Y si de repente la gente no sintiese el dolor que siempre finge Y siente si de repente la gente se olvidara del hierro del suplicio al sol Que una canción entonces yo te invitaría a una fantasía de mi corazón Canta, canta la esperanza, canta, canta la alegría, canta más Cambiando la noche, revelando el día, noche y día, noche y día Canta la canción del hombre, cantale un canto a la vida, canta más Labrando la tierra, derramando el vino, canta, 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 canta Canta una canción de gozo, canta una canción de gracia, canta más Preparando tinta, adornando plazas, canta, 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 canta una canción de gloria Tantas, tantas, tantas melodías, canta más Cambiando la noche, revelando el día, noche y día, noche y día, noche y día Y si de repente la gente no sintiese La gente se olvidara del hierro del suplicio al sol De una canción, entonces yo, yo te invitaría a una fantasía Canta, canta la esperanza, canta, canta la alegría Cambiando la noche, revelando el día, noche y día, noche y día Cantar la canción del hombre, cantale un canto a la vida, canta más Labrando la tierra, derramando el vino, canta, 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 canta una canción de gozo Cantar la canción de gracia, canta más Canta, cantando, cantando, canta, 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 canta una canción de gloria Cantar, cantas, cantas melodías, canta más Cambiando la canción de gloria Cambiando la noche, revelando el día, noche y día, noche y día La 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 ¡Suscríbete al canal!